bueno así como siempre básicamente voy a explicar qué es lo que uso como wifi que es básicamente está este aparatito bueno a priori lo entiendes así y vale evidentemente va conectado vía pues digamos eléctrica y tiene una batería como voy a enseñar ahora pero bueno y quiero comentar rápidamente que independiente de que tenga una batería eléctrica como su propio nombre indica puedes usarlo y a donde consideres claro que diréis que no tienes todo el mundo con el primero la batería dura bastante poco saliente está conectado da más fallos que tú que tu wifi habitual y siguiente cosita es que necesitas una tarjeta sim de acuerdo necesitáis una tarjeta sim entonces bueno como veis pues no son todo ventajas y funcionar funciona este funciona bastante bien yo llevo casi dos años con él y la verdad que es una maravilla y tuve antes de este tuve otro igual vale entonces lo conectáis le dais al botón de conectar conectarse y básicamente bueno vamos a ver porque normalmente lo que ocurre es que ves se entiende los tres y luego se quedan encendidos estos dos bueno algún error tiene casualmente hay que reiniciarlo pero la verdad que funciona bastante bien para una casa pequeña es decir para una casa de pues imaginar los 50 60 metros cuadrados un piso pues está bien ahora si tenéis una casa de 300 metros cuadrados pues esto no es lo ideal lo ideal esto es para que hay personas que trabajen fuera de casa mucho que quieran tener wifi siempre disponible y cada vez cuando lleguen a casa quieren tener un buen wifi funciona bastante rápido yo nunca tengo problemas y subo vídeos en youtube veo vídeos en hd y nunca tengo ningún problema o sea que funciona bien también es verdad que lo uso yo solo es decir si los hacemos más personas pues igual habría un inconveniente pero bueno así como review está bastante bien y creo que por la tarjeta sim con wifi creo que pago como 20 euros entonces pues bueno esto que cuesta 32 añitos que me está durando y por ahora todo bien y luego pues efectivamente el dinero de la tarjeta sim que es 120 euros al mes que es el wifi que se vende en fin mucho más mucho más